Agradecemos a todo nuestro amable teleauditorio el contar con el favor de su atención en esta emisión de este programa Polémica al otro lado del puente. Un gusto y un honor saludar a mi amigo, el estimado y fino licenciado Francisco Camarillo del Trieste de Guanajuato, Camisa Aguilera, el chino de Peino Luis, su servidor y amigo Guillermo López Zúñiga de Panorama Bajío, pues estamos listos, prestos y dispuestos para llevarle toda la información que ha acontecido durante esta semana a ustedes amables teleauditorios. Y pues toda la gente estamos a la expectativa de lo que viene ocurriendo y aconteciendo en las campañas políticas y en especial lo que acontece aquí en nuestro querido municipio de Bénjamo, Guanajuato, de Abasoro, de Guajima, de toda la región, de la ciudad. Estamos ya listos para llevar a ustedes toda esta información para ustedes, estimado teleauditorio. Y pues nos arrancamos, estimado licenciado, con la cuestión de las campañas políticas en lo que es referente a las diputaciones federales. En donde, pues estamos viendo que, como que dicen, sí, sí quiero llegar al Congreso federal, pero enfocado. Vemos al ciudadano presidente de la República que quiere mantener esa hegemonía ahí en el Congreso para que le sigan autorizando todas las cuestiones, pero pues no traen candidatos, no vemos que levante este partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Vemos ya un descontento como que el presidente de la República va a pique su popularidad, su simpatía con el pueblo y las cuestiones, pues están haciendo una coyuntura muy especial, muy lamentable. Y la esperanza que teníamos, millones de mexicanos, en que fuera esto el cambio que realmente requería nuestra República. Luis, estimado auditorio, pues es muy triste, muy lamentable. Creemos que al menos el diputado, el candidato que trae aquí, Morena, no va a ser el que va a estar en el Congreso. Eso lo vamos a hacer, a ver, el próximo 6 de junio, pero pues la cuestión del sondeo y lo que podemos palpar a través de nuestros medios, nosotros tres, no, no, creo que es una buena razón. Sí, pero ni siquiera se ha sentado aquí a Péngamo. Yo ni la conozco, ni siquiera, no sé, no sé quién sea la señora, ¿verdad? Pero atinadamente lo acabo usted de mencionar, eh, maestro Memo, Morena se está yendo aquí, que está naufragando el barco, y la misma popularidad del ciudadano presidente de la República. Mi otrora, mi otrora, estimado y adviado Peje, se está acabando. Sus mañaneras ya no son atractivas para nadie, siempre es una repetición. Y vamos a hacer, lo vamos a manejar, lo vamos a manejar, eh, lo vamos a, eh, ajá, corruptos. Es la misma letanía que ya no enciende masas. Y desgraciadamente para el señor, para el Peje, pues esto le está arredituando una caída de popularidad de la fregada. Todos los, él, él llama chayoteros a quienes no están de acuerdo con él, a quienes según él, los gobiernos les dan dinero para que lo atacaran en su momento. Oigan, y toda la bola de rabones que tiene ahí las mañaneras, ¿qué serán ahora? Si van con cuestionarios que la misma presidencia de la República les entrega, son los mismos todos los días, las mismas, casi las mismas preguntas, sin sal, ni salsa, ni nada, desabidas, manipuladas. ¿Cómo se les llamaría a esos señores? Los paleros. ¡Paleros! ¡Ándale, qué bien! A lo mejor muchos son los chayoteros, pero aquellos cabrones son paleros, que está peor la cosa. Y lo vemos también aquí en el ámbito local, ¿eh? Morena a nivel Estado trae un montón de piches, paleros, que están recibiendo sueldos, salarios como cuervos de la nación, y los tienen todo el día metidos en las redes sociales, trabajando según ellos, haciendo periodismo. Cuando no saben ni qué cosa es el tema, no es muy chica. Periodismo, lo de ayer, y que hay que decirle a la gente, estuvo muy bonito, haciendo el paréntesis, porque la gente nos pregunta mucho, ayer, ¿qué pasó? Se juntó sociedad, medios de comunicación y gobierno, para darle soluciones a la gente. A ver, ahorita abordamos ese tema. Agotamos primero este otro. Porque es la gran verdad, Raúl Maestro, es la gran verdad, Morena no está, no está dando los resultados que muchos millones de mexicanos esperábamos. A mí no me da pena decirlo, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, y voté convencido de su proyecto. El Señor era mi ídolo, era mi ídolo, pero se cayó ese ídolo, al ver que Morena jamás ha sido mejor, ni será jamás mejor, que ni el PRI ni el PAN. Así de sencillo. Están viendo ahora más santos a los del PRI. ¿Nada? Están viendo más santos a los del PRI. Sí, la verdad que sí, es la verdad que sí. Sí, ahora sí, como dice la canción de don José Alfredo Jiménez, saliste igual que la otra, juraste muchas cosas, tarararara, tararara. Pero estos, estos de Morena, no salieron igual que la otra, salieron peor que la otra, peor que la otra. Hay que decirle a la gente, porque dicenle que porque no nos compraron publicidad y que no sé qué tanto, pero si vemos, mismo Morena hundió a Morena en Pénjamo, ¿sí o no? El mismo partido hundió a sus candidatos. No, mire, ahorita que ya me capté, y que estamos ardidos porque no nos han comprado publicidad, no lo requerimos, pues, caray, esto, esto es una empresa, es mi empresa en Suboeste, la empresa del Profe, Panorama Bajío, Pénjamo Luis, la empresa del Chino. Yo ya lo había dicho una ocasión que fue una señora ahí de Abasol y le dijo a la tamadera, pues ya me voy a venir a comprarte porque ya me voy y quién sabe pa' dónde. ¿Y qué le dijo la tamadera? No, pues qué bueno, está bien, si no vienes tú, ya vendrán otras pa' todos, ay, de todos, ay. No, aquí la situación es que hay que ser realistas y ver así, así, así con los ojotes como los estoy pelando, así hay que ver la realidad de las cosas. Morena resultó una sagrada porquería en el estado de Guanajuato. Pero el más nos pegó aquí, Pénjamo Luis. El más nos pegó aquí, Pénjamo Luis. ¿Al hermano él no vino a dar la patadita al hermano de Ernesto Prieto? Sí, ya ni se acuerden, ya ni me acuerden, los tres Prieto, los tres, el padre de ellos, el que está de director de la Lotería Nacional, el otro fulano que prácticamente fue el causante de todo este despapalle en Morena, el tal Ernesto, que es diputado y que anduvo ahí peleándose, y su hermanito, ay, jole, el hermanito ahora va de candidato de Morena a presidente municipal en Salamanca. Pero se lo juro, va a perder rotundamente, rotundamente. Morena nada que hace en Salamanca. Pues la cosa liga es que hablaron a cobijes, cobijaban, Pénjamo. Pues no nomás Pénjamo, yo creo que va a los municipios. Y todo, todo por la admisión, la admisión de poder, de dinero, la admisión desmedida del señor diputado Ernesto Prieto. Bueno, eso fue aquí en Guanajuato, pero a nivel nacional estamos viendo las mismas cosas. Las mismas cosas. El Guerrero, el Michoacán, que se quedaron allá sin sus candidatos que habían nombrado por no presentar el partido a nivel nacional. Esto no es de nadie, de las bases, de simpatizantes o militantes, no. Eso fue de la cúpula mayor allá de México, no presentó ante el INE los gastos de campaña. Es irresible de dar hasta pena, ajena y vergüenza que no puedan comprobar 14 mil pesos de un candidato a un gobierno del Estado, que por 14 mil pesos quedó Raúl Morón Orozco, quien era el maestro y era el candidato, y llevaba todos consigo. Ahora cayeron a un segundo lugar en popularidad. La situación va a estar por definirse. ¿Qué pasó aquí en Pénjamo? También se cayó la candidatura del Chihuahua. Antes de, porque eso es bien importante, antes de, ese muchachillo cagón, ese muchachillo cagón que trae del presidente nacional de Morena, el ridículo ese del Mario Delgado, o es un torpe, o es un tonto, o es un pillo de siete suelas. Bueno, ya Porfirio Muñoz Ledo, el gran maestro Don Porfirio Muñoz Ledo, ya se los dijo, y fíjense quién se los dice, Don Porfirio, Don Porfirio Muñoz Ledo. Dice, dice Mayra, algún comentario aquí, dice Mayra González, ¿no será porque Morena no les ha dado nada como a los otros? Si ni a sus candidatos les ha dado dinero, no traen ni para la gasolina. No traen ni para la gasolina. No, es una pena, una pena de verdad. Sí, bueno, yo siempre veo, un político pobre, siempre será un pobre. Es que es una vergüenza que esté pasando eso, porque para acá hay un recurso que se dio para esa situación, y es un impuesto para nosotros. Ahorita vamos para allá, vamos a agotar el tema Morena a nivel nacional. Vamos a agotarlo. Atinadamente lo dice el maestro. Todo el país está Morena dando detrás pies por tanta situación que da asco. Da asco la verdad. Ni ahora sí, muchos, muchos morenistas están tan jodid jodid por ahí en redes sociales con el pobre PRI, con el pobre PAN. Pues ni en los peores tiempos del PRI, ni en los peores tiempos del PAN, se había visto tanta porquería como se está viendo ahora con Morena. Yo les digo, yo inclusive, yo ya no le comparto una sola mañanera a López Obrador, porque veo que son situaciones que en el caso lo mismo, lo mismo, con el montón de paleros que tiene ahí desde los periodistas. A ver, cuando entra un periodista asado, lo callan y va para afuera. No, es que al hermano nomás le dices algo, luego se te pone a la defensiva y va para afuera aquí. Sí, sí, sí. Nomás le dices algo que no le gusta y se enoja el patrón. Intolerante el señor. Cambió, el poder cambia, el poder cambia, esa es la gran verdad. Su gran ilusión de la cuarta transformación, pues no sé dónde va a quedar, luego le veo transformación. Ya el señor ya va para tres años en el poder. La verdad sea dicha, ¿ustedes han votado algún cambio insustentable? Pues nada más si hable de negocios, ya vean, hasta la parisina ya se fue. A nivel nacional ellos hablan de que ya se construyó esto, que se les está dando impulso a la zona suroeste. Esa vela es un proyecto, ojalá y que le funcione al señor. Pero la forma y calidad de vida de las y los mexicanos sigue igual, idéntica, a como estábamos con el PRI o con el PAN. Y a lo mejor aquellos lo hacen hasta mejor. Eso de querer compararse el señor con don Benito Juárez, no hombre, que no sea ridículo. Ni a la punta de los dedos para acabar. Pero ahorita, a mí lo que me gusta de Morena es que hacen propuestas que no tienen, si uno las analiza son muy, sin relevancia ni repercusión, pero sí muy populares. Bajarse un sueldo de, que digan los candidatos que se van a bajar el sueldo o que van a bajar a los regidores el sueldo, eso no son ni para los chicles, en una obra con el diezmo, sácalo del sueldo por tres años, ¿Para qué, esa medida, en qué va a poner a mejorar Benito? No, es que son medidas, ahí se toman el ejemplo del Manuel, que dijo lo del avión, y la verdad, el avión ni se ha vendido, ni se ha rifado, y ha sido una burla para la sociedad mexicana. ¿Qué pasó con esa situación del avión? ¿Son cosas de ese tipo? ¿Quitarle los sueldos a los expresidentes? ¿En qué nos ha beneficiado como sociedad mexicana a todos los mexicanos? En nada, absolutamente, como lo acaba de decir el licenciado. ¿En qué nos abonó eso? En nada. Son solamente pretensiones o implicaciones. ¿Por qué? Porque no traen una propuesta real, firme, de base. Eso lo han dicho por años, por años. Y no me da pena decirlo en toda mi vida. De mi edad he escuchado que aquí el presidente se va a bajar el sueldo, que van a firmar estas promesas de campaña, que los regidores, cuando llegan, se lo incrementan. Ni se olvida. Y el que abonó al municipio, al distrito, al estado, a la República Americana, en nada. Se fue de Los Pinos y renovó su palacio, pero lo renovó totalmente el presidente de la República. Entonces, el que abonó, pues, que se quitara de Los Pinos. Nos enseñaron un espejito, esa fue la grande, ¿verdad? Sí. Nos enseñaron un espejito, reflejense aquí, chinito, bonito. Viva Benito Juárez, viva Lázaro Cárdenas. ¿Cuál es su otro? Moreno, Moreno, sí. No es, no es, no es el idolatra, ¿a cuál es? A Lázaro Cárdenas. A Lázaro Cárdenas. Y no me acuerdo cuál es el otro. Nos enseñaron ese espejito, pero los que conocemos la historia patria, sabemos que cuál es el grande, cuál es el inmortal, es el mejor presidente que hemos tenido, y que el señor Obrador no va a ubicar jamás ni a los pies de él. Él quiere ser como Benito Juárez, el general rey de mérito de las Américas, ¿no? Benito Juárez, sí. Él quiere tener una participación hasta a nivel Latinoamérica, que se ha reconocido como un gran líder regional, pero pues no, no, no. ¿Como el gran Simón Bolívar? Bueno, tan así están las cosas en este partido de Morena, con todo el debido respeto. Por eso la diputada, como usted nos decía al inicio, la diputada federal por Morena. Está desaparecida. Desaparecida. No, hombre, se lo baila fácil la señora Michelle González Márquez o la señora Lupita Guerrero, que es mi hijo. Lupita, está chiquilla, pero bien movida. Bien movida esa señora. González anda allá y acá, acá. No, esa señora Lupita Guerrero es bien movida y trae buena propuesta. A veces, licenciado, terminando mi comentario, abonando y sigue. Que se me sientan los morenistas, los militantes, los simpatizantes o candidatos que van ahí en la planilla de este partido en alguno de los municipios a donde llegamos a la misma República Mexicana, Morena, fue un desastre total, desde la llegada de Mario Delgado a la presidencia de este partido, a la cúpula. Al dejar abierta esa situación donde se metieron cientos de candidatos, lo que se vivió aquí en Bénjamo, que de repente, pues, salió, este... Aquí fue una villanía, una villanía, fuera de porquería, fue una villanía. Sí, que no salió el candidato que la gente de Bénjamo esperaba. Y los votos, la cercanía, el equipo de campaña que trae el candidato, este, Carlos Castillo, a quien no tenemos nada en compadre, nuestro respeto y demás, a todos, cada uno de los integrantes de esta planilla, pero la verdad, que se pare el Carlos Castillo, que se pare el Chéval Ver, hay una diferencia abismal como de que a Santana Paco Subban, eso es parte del trabajo. Si no anda el ingeniero Gustavo Cisneros y el equipo de campaña que traía el Chéval Ver, quiero ver los resultados que tiene Morena aquí en el municipio, les molesta que les diga a uno las cosas y las verdades, tenemos que decir las cosas tal como son para que ustedes se mejoren y abran y tengan una propuesta real, no es que nada más estemos criticando o diciendo en una situación. No son contra ustedes, amigos de Morena, los comentarios, contra ustedes como militantes, no, los comentarios son contra el instituto político, y creo que lo que acabamos de mencionar, lo que he señalado yo en lo particular, es irrefutable, irrefutable, porque es la gran verdad, lo hemos podido percibir, lo hemos podido aquí latar, y ustedes también, quien lo ponga en duda no se haga tonto, esa es la gran verdad. Es engañarse, no es engañarse, fue así mismo, pero la situación... Fíjense, de entrada, de entrada, y se lo comentábamos una vez por aquí a los altos jerárquicos de Morena, ni siquiera tienen comités municipales, y decían, ¿para qué? Si desde el estatal... No, desde el estatal no se puede manejar. Omitir un comité municipal de un partido es omitir a las bases, y es provocar que las bases se estén moviendo, se estén peleando entre sí, como sucede aquí en Benjamín, en Morena, que la falta de un líder, un líder municipal... O sea, la controla... Lo único que provocó esa ausencia fue que se formaran grupúsculos, al cual más, queriéndose sentir más chingones uno que el otro, cuando de todos no sea así. Pues ya con esto se van a la cuarta, ¿no? Se van a la cuarta chingada, ¿no? Se van a la cuarta chingada, no a la cuarta transformación. La verdad, sí, yo jamás, jamás emitiré un solo voto por Morena, jamás. Entonces, a la cuarta te da la cuarta chingada, ahora se van. Es que da pena, y de verdad, Carlos Castillo es una buena... Es un buen hombre, es un buen hombre. Y que no tengan unas condiciones tan lamentables, como usted dice, es el partido, no es su gente, le tumbaron todas las esperanzas a la gente de Benjamín que apoyaba este movimiento, y lo único que va a pasar es que van a dar un desempeño muy lamentable. Así es. Pero, ¿se acuerdan cuando decíamos que la batalla final iba a estar entre tres? Prín, Padre y Morena, pues ya nada más queda entre dos. Pero, pues, Pedro anda bien enojado, le andan quitando el ladrón. Bueno, eso se da en cada campaña, hombre. Tienen que aguantar. Pues, ¿para qué, por sorronas? Hubieran puesto espectaculares, eso es un modo que se suban a la cárcelos, o por su piquita de barras, hombre. O bien, o bien lo que hacen en otros municipios, las lonas las ponen altitas y en casas de personas que sean partidarias y seguidores de aquel candidato. Y ellos mismos, ¿sabes, cabrón, a dónde me llevas? Pues, sí. Pues, andaba enojado, le quitaba. Ahora, este, ya tenemos la noticia que todos firman el pacto de similidad. ¿Pacto de similidad? ¿Y eso qué es? Pues, que no se van a tirar, pero, pues, ¿quién se las cree? Ay, 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 ay. ¿Y quién promueve esa tarugada? Pues, el instituto. El que... Es nada más una firma, un... Es un... Un querer se ver bien, ¿no? Híjole, ay. ¿Tú crees que no se van a tirar de decirle cómo? Pues... Bueno, miren, yo he visto a un gran, he visto a un gran caballero de la política, un gran caballero de la política. De los que están ahorita. De los que están ahorita. Sin duda ninguna, el señor Goyo Mendoza. A Goyo yo no lo he visto que profiera un solo comentario hacia sus adversarios. Ni Pedro. Ni Pedro, Pedro tampoco. También otro caballero, es cierto, tiene razón. Yo no he visto que emitan un solo comentario. Ni siquiera los mencionan para caballo. Pero sí denuncian que están dando cobijas. Ah, eso sí. El calor y que quieren traje de baño. Se pudo acá para el ingeniero Pedro. Pedro, ahí estamos a mandar el show, pero aquí es parte de polémica. La foto es exclusiva para nosotros. Que vean chores, camisetas. Miren, eso del pacto de civilidad promovido por el Instituto Estatal del Estado de Guanajuato. No, hombre, es una burrada, es una burla de plano. Bien, es cierto, los candidatos a lo mejor así en público no lo expresan, no atacan. Pero traen un montón de muros falsos. Ya como chiflan los canijos. Que si este aquel, que si esto aquello, que tú así, que yo así. Y que a ti asá, y que yo así. Y... ¿Cómo? Así. Denigran, denigran las redes sociales. Y un fíjense, yo les soy sincero. No ya ni me detengo a leer lo que están opinando. Nada más con ver los encabezaditos, detecta uno que se trata de un muro para su... Pero de todo, mire, que al final sí está bien que la contienda esté entre dos, porque han tenido un nivel de campaña, no puede decir que han sido buenos candidatos, que están jugándola bien. Porque hay otras plataformas. Hay partidos chicos que se están clavando toda la lana. Yo un partido, un PRD no he visto que se saque una lona, o que se haya acercado a los medios, o que el presupuesto... ¿A quién es el candidato? O ni siquiera, y no sé, por ejemplo... El Puma Valderrama. Pero el presupuesto, ¿por qué no lo... El Puma Valderrama, el propio. Daniel se llama Daniel, es Daniel el Puma Valderrama. Sabes que, como siempre dice, abocan a apoyar al PAN por debajito, pero... Pero, pero, pero de todos modos, por lo menos, es la faramalla del dinero que recibieron. Muchos partidos pequeños, ¿dónde está el dinero que se están...? Pues, ¿cuál? En los estatales, porque... Desde los comités ejecutivos nacionales, allí, allí está todo... Venga, chernudo, rey, no. Ya le mandan una levavilla por ahí, todavía jugosa, a los comités estatales. Los comités estatales también, pues, que... Pues, pintan todo. Un poquito para acá, un poquito para acá. ¿Y quién les llega a los pobres candidatos? ¡Pura de árabe! Les llegan las gorritas, los periódicos, el periódico ese de regeneración. Les llegan, este... ¿cómo se llama? Calcomanías. Las banderolas que andan agitando por ahí en color naranja, en colores X, X... Pero también, ¿para qué se prestan, Lee? Porque... Porque no te dan otra cosa. Pero es una vergüenza que se están robando los recursos que son... Son pagados y dados para eso, para que se gasten en este tiempo. Pero por eso no tienen, pues, comités ni delegaciones municipales, para poder hacer todas esas tres guiñolas y amarrarles las manos al candidato. ¿Tú crees que, por decir, vamos a hablar de Morena, tú crees que el candidato Carlos Castillo o toda la planilla no quieran traer cosas para regalarle a la gente, alguna camiseta, alguna gorra, algún mandil, algo que les sea de utilidad al ciudadano que están visitando. La gente tiene un presente. Entonces me visitó fulano, yo estoy de este partido, te voy a apoyar, yo me lo pongo con gusto, con orgullo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no es de los recursos del candidato, es de los recursos de todos los mexicanos que se le dan a los partidos políticos, las cúpulas arriba de Morena y demás. ¿Qué hizo Mario Delgado? Dijo que iba a dar el 50% que iba a donar. Si los otros partidos lo hacían, no lo donó. Hay que aclararlo porque le ponen en los comentarios, no, Morena no es el 50%, el 50% de cuántos millones, estamos hablando, de cuántos millones de pesos se van a dar a este partido. Entonces son cantidades de verdades estratosféricas y lo que les corresponde es el partido número uno ahorita en cuanto al recurso que se le dan a los partidos políticos porque es el que tiene mayoría en la república. Al que más recursos le dan es a Morena. Al que más recursos le dan es a Morena. Entonces ahí también la gente de Morena debe defender ante el estatal y ante el nacional que le dé lo que le corresponde aquí para Pengamo. No que nos lo den a nosotros, nosotros no lo necesitamos. Simple y sencillamente, pues que vayan dignamente. Les dan los chalequitos y traen ahí a los COD y a los servidores de la nación que son pagados con recursos federales. Son trabajadores de todos nosotros, de toda la república, no del partido político. Eso también está mal porque es un recurso federal. Es como los de la presidencia, pues que se llevan allá los empleados a la campaña en sus tiempos libres. Es la misma situación, no se está viviendo con lo mismo. Lo critican y lo hacen. ¿Cómo está esa situación? No salieron igual que la otra, salieron peor que la otra. Acaba usted de mencionar, maestro, una situación muy cierta, muy verdadera. Fíjense ustedes que ese mandilito que les da cualquier partido político, esa gorrita, esa playerita, esa banderita, es un presente. Y de usted depende, amiga, amigo, si usted lo recibe y lo usa. Yo quiero comentarles el día de ayer por allá en Cuerámaro. Mi querida y lindo Cuerámaro, por evento tuve la oportunidad de saludar y convivir un buen rato por ahí con la señora Noemí Márquez. Noemí Márquez va candidata a diputada local por el distrito 10, que comprende San Francisco del Rincón, purísima de gustos, Manuel Dobrado y Cuerámaro, precisamente. Y la señora me hizo favor de regalarme una gorrita. Claro que sí, señora, debila y con gusto me la pongo. Si un presente y si el presente sale para hacerse publicidad, pues qué bueno. Yo por evento a veces, Carlicería Sánchez, hombre, ahí mi buen amigo Cheo me da gorritas y me las pongo. No soy muy dado a usar las gorritas, ¿verdad? Pero de que se requiere y me las pongo. ¿Y por qué no? El hecho de que sea una gorrita promocional de una candidata, pues no le quita la utilidad a la gorrita. Claro que sí, señora Noemí Márquez, claro que estoy usando la gorrita que yo hice favor de regalarme. Ahí lo traigo. Pues se agradece. Se agradece. El video que se dio en las redes. ¿Por quién vas a votar por el? Al que le dio la mochila. Ah, sí, no, pero ese se compartió porque se nos hizo gracioso. Sí, es un señor que está ahí. Ahora sí le van a ver aquí. Sí, es un señor que está con mucha mochila. No sé qué más ha compartido el político. Y poseen las siglas y le preguntan, ¿por qué vas a votar? Ya por el pan. Cosa muy indiferente a lo que se hace. Pues así va a pasar aquí también. Oye, pero, oye, ahora Luis está muy callado, no quiero mirar acá. No, es que me están mandando una nota que, ¿cómo? Ruth Iscareño, ahorita va a ser diputado de nominal y que ni siquiera es de Guanajuato, que no tiene ni siquiera el tiempo de residencia por el PRI. Ah, sí, sí, ella es la, tú sí, la presidenta parece del Comité Estatal del PRI. Pedro, ¿cuántos plurinominales van a querer meter por la cantidad de votos? Está la pena que hagan. ¿Cuántos son el Estado de Guanajuato? Pues es de forma proporcionada. No tengo el dato. Pero la situación es que sí. A ver, los morenos habían dicho en campaña que fueran plurinominales. Ya se van. Ya están metiendo, todo el mundo está peleando las pluris. La verdad es que es un lastre para la República Mexicana, para todo el país, el que tengamos tantos diputados federales y la cantidad estratosférica de recursos que se invierten ahí para solamente registrar o apoyar en cada uno de los distritos. Y más con los plurinominales, se quitas 200 plurinominales, solamente que se quede los 300 con esos suficientes, ¿para qué queremos 500 diputados plurinominales con esos 200 de 200 mil pesos? ¿Estamos hablando de qué es? No, pues un controlador de mil pesos. Imagínense solamente el sueldo del diputado 200, más todas las dádivas, prestaciones, las comisiones, señor, que es donde esté el billete grande. Y todo lo que hace un diputado federal, claro, pero ese lastre lo pagamos todos los mexicanos para registrar o hacer una pequeña ley y en cuanto se sube a la tribuna a proponer, los partidos políticos llegan y dicen, mira, vas a votar por esta propuesta, y ya van y paran el dedo y dicen, yo voto a favor. A favor, a contra, a favor. O mi voto es, o no se presentan, nos están durmiendo ahí en la cámara, van y hacen su show, sus mentales de madre ahí, para eso se les paga esos soldazos. La verdad, es improductivo, pero ojalá que algún día se llegue a la verdad una transformación como la que se pretendía hacer ahora con Morena, con el de Manuel López Obrador. Están en crisis que el mismo presidente de la República dijo, si no se ponen de acuerdo y no veo que las cosas van bien en este partido político, me retiro del partido y fundo otro, así como hizo con el PRD, que rompió, porque fue candidato del PRD, de ahí nació, pues de ahí viene Andrés Manuel. Decís que, bueno, viene del PRI y luego pasó al PRD, el PRD rompió y nació Morena. Está viendo las cosas tan mal en este partido político que solamente los fanáticos no lo quieren aceptar, pero están mal las cosas ahí en ese partido. Ellos mismos lo están viviendo en la falta de ese compromiso de darles lo que les corresponde, simple y sencillamente abrirles los ojos, señalarlo y decirlo como tal. ¿Por qué se los decimos? Porque sabemos cuánto dinero les llega a cada partido y esos partidos se los tienen que dar a ustedes, al municipio, los candidatos a la planilla, para ofertar y dar a la ciudadanía. ¿No, Luis? Sí, es que estuvo, me metí a ver las cifras y estoy viendo que es una carga muy fuerte de los partidos políticos. Ellos reciben una partida muy fuerte de dinero para sostenerse todos los tres años y luego todavía les dan gastos para operar, de operación, todo el movimiento y todo esto. Y para la pura campaña, para estos dos meses nada más les dieron 48 millones de pesos y cómo es posible que tengamos estos resultados. Gente que no haya con qué moverse para las campañas cuando un dineral que fue asignado a esto, mejor lo hubieran asignado a vacunas o que ya realmente los partidos ya nada más sean como representativos pero no tengan esos presupuestos porque nada más se los están jodiendo. La verdad que sí. Yo voy a cambiar mucho mi forma de llevar las cosas como medio de comunicación con toda la clase política que viene en el próximo periodo. Voy a ser más crítico porque ya sé que esto es una robadera y una porquería. Entonces, teniendo este contexto, voy a ser más crítico de la actual de todos los diputados, de todos los políticos y principalmente de los regidores. Entonces, no voy a dejar de estar informando si se están clavando el dinero porque ya basta de tanto robo y tanto abuso. La verdad se ha dicho. ¿Cómo hemos dicho comunidades que ocupan muchas carencias y todos se lo llevan? Y todos se lo llevan y todos se lo llevan. La gente dice no. La bandera de todos los políticos que llegan, vamos a cambiar, vamos a quitar la pobreza y demás. Sale uno a la calle, sale uno a las comunidades. Gente que a veces no tiene un pan para llevar a su boca todo el día. Gente que no prosperan. Gente muy emprendedora, muy trabajadora. La hay en toda la República Mexicana. Hay que reconocerlo. La hay más allá de nuestras fronteras. A todos nuestros paisanos que están allá. Que a las 4, 3, 4 de la mañana están ya dándole duro para poder traer los 50 o 100 dólares que le mandan aquí a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos para que se ayuden aquí. No saben el trabajo que se llevan allá. Y las 3 que son, no, no es que llegan y lo barren. No, hay que fregarse y hay que ponerse a trabajar de veras como Dios manda allá en la vía en la americana. Y a toda la gente que está fuera de sus casas, de sus hogares, también saben cómo se gana el dinero. No está fácil. Fácil, fácil no está. No cambia nada. ¿Qué cambian nada más las personas que están ahí en los puestos o en los cargos políticos? Cambios no hay. Ojalá, pues, esta reflexión y esta situación que estamos ahorita nosotros analizando sirva. Sirva para que la gente de Morena aquí en Pénkimo, pues no exija el recurso que les toque, que les corresponde en el Estado y en la Federación. No para que se lo den a la polémica de otra puente en el sudoeste, en el panorama. Pues ya de dónde, ya se lo chingó en este puente. ¿Qué le van a dar, licenciado? No, es para ustedes, para que hagan una campaña digna en que alcancen a recorrer las más de 800 comunidades que tiene este municipio. No, no está fácil. No, 852. Fíjese nada más. No, no está fácil. No creo que las alcancen a recorrer. No, no, ni el proveedor. No, perdieron mucho tiempo. No hay ni completita la campaña. Ganas y simpatizantes sí los tienen. Ahora vamos a ver el poder de convencimiento en que abona la candidatura del profesor Carlos Castillo, que vi que es una persona sana y los de la planilla, pues también está agradable, son gente nueva. Yo no los conozco, a nadie, a nadie conozco, a excepción del candidato de Abel. Metieron mucha gente de Santana, de... No, yo no los conozco, no sé ni quiénes sean. Sí, de las comunidades conformaron la planilla. No, yo ni quiero conocerlos, pues para qué. Pues para qué, sí, sí. No, no van a llegar los profesores. Yo pensé que el Inge Gustavo Cisneros iba a ser el candidato en sustitución del Che. Hubiera sido de todo modo la misma situación. Sí, sí. Ahí la marca no era la marca morina. Era la marca Juan José Valdez. Y ese era, ese era lo algo. Los manda saludos, Enrique Cabrera, Enrique. Mi jefe de jefes. Y arriba el perro negro. Y aquí, un saludo allá para Santaza, para Cueco. Oye, una vez pegando un poquito, alguien, que quede perro, quede bollo, se va a poder trabajar con ellos algo interesante. Y si trabajamos como medios y con la sociedad, a lo mejor sí podemos cambiar un poquito lo que viene. ¿Cómo va? Pues yo creo que esa es la idea, esa es la esperanza de que tenemos muchas y muchos pejaneses. Yo le escuchaba por allí a Goyo Mendoza una situación. Goyo Mendoza hablaba de que él no estaba prometiendo traer un parque industrial ni mucho menos. Y le doy la razón. ¿Sería imposible traer un parque industrial a Péjano o un parque agroindustrial? ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Y además, ¿para qué queremos un mugre parque industrial? Para que nos sometan, como están sometiendo ahorita a nuestros jóvenes, en parques industriales como hay en Maravis de Abasoro, como el que sigue ahí en el Eletronquia Cuelámaro, o como los de Irapuato. ¿Para qué? Para que nos esclaren. Para que nos esclavicen. La esclavitud del hombre por el hombre. Y yo le escuchaba al candidato a Goyo Mendoza a una posición muy sustentable. Él hablaba de impulsar el desarrollo muy particular de cada persona, de cada familia, con miras a obtener ingresos económicos derivados de su propio esfuerzo y superación. Lo cual se me hace sustentable. Fíjese, maestro Mendoza, cuando yo era un chiquillo, ya se hablaba de que, eh, aquí en Pénjamo, me acuerdo, ¿cómo insultaban por ahí? A mí, a mi maestro que en paz descanse, el profesor Rigoberto Reyes Rodríguez. Y era un periódico impreso que circulaba en aquellos años aquí en Pénjamo. ¿Cómo lo fregaban que porque no traía fábricas a Pénjamo, que era lo que le hacían falta a Pénjamo, fábricas? Que cómo era posible de que allá al inicio de los años 1900, aquí había fábricas de jabón, fábricas de refresco. Sí, pues, sí las había, pero eran artesanales, criaturas. Un refresco como estos, así, así la marca Coca-Cola, pues, ¿pa' cuándo? No, hombre, eran refrescitos artesanales. Algo de sabor nada más que era, ¿no? Sí, 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 de ningún modo podemos hablar que Pénjamo era un emporio a principios del siglo pasado. No, es mucha la diferencia. ¿Y cómo mordían al maestro Rigoberto? Cuando han pasado los años y siguen las mismas, los mismos anhelos de que a Pénjamo vengan fábricas. Sí, pues, pero caray, hombre, una fábrica es esclavizar un hombre por otro hombre. Aquí, aquí, yo siempre sigo de esa particular opinión. No hay como el desarrollo sustentable de cada persona. Esa es la esencia, la esencia del crecimiento económico y la superación personal de cada persona. Algunos estarán diciendo, sí, pinche camarillo, pero, ¿y pues cómo le vamos a hacer los que no tenemos oportunidades? Pues, amigas, amigos, si yo me acuesto a las dos de la mañana por estar viendo las series de narcotraficantes y me levanto a las once porque, pues, cuando ya me duele la cabeza de ver tanta sangre, pues, yo solito me cierro esas oportunidades. Aquí, y donde quiera, la capacidad de superación en las personas es igual en todos los seres humanos. Que otros seamos más conchudos unos que otros, pues, eso ya, caramba. Pero la gorda hay que buscarla y hay que conseguirla como de lugar, menos chingando a otra gente. Eso sí. Pues, abóngame mucho ya, todo tuyo. No, hay que tope. Ya, hay que tope. Oye, nos preguntan mucho que qué pasa con el tema de la niña. Ah, miren, sí, sí, este, lo voy a desglosar así un poquitito, pero sin darles los resultados, eh. Los resultados ya se le dieron por ahí a las gentes que asistieron el día de ayer a la reunión que se tuvo con las autoridades municipales. Entonces, no estoy facultado para informar públicamente todavía, pero a grosso modo, por ahí gentes de la colonia El Corral de Piedra solicitaron la intervención del Consejo Ciudadano Penjamense en una problemática que se presentaba por ahí en, pues, ahí en parte de su colonia. A ver, se hablaba por ahí de cuestiones de lo de el Parque Deportivo Manuel Gómez Morín, que estaba, pues, completamente abandonado, destrozado, etc., etc. Pero lo que más cultivaba, lo que más exigían por ahí del Consejo Ciudadano Penjamense era su participación y, desde luego, que tomara, tomara partido en el asunto del ataque sexual a una menor de edad. Pues, si lo tomamos, eh, empezamos a checarlo y todo, llegamos a la conclusión de invitar a las autoridades municipales a que fueran y sostuvieran un diálogo con todas aquellas personas. Yo le agradezco mucho al doctor Juan José García López haber tenido, pues, ahora sí, esa distinción para este tipo de reuniones, para este caso en concreto que se le planteó, al doctor se le, se le, se le comunica esta situación el martes aproximadamente a las nueve de la noche, día telefónica. Ayer miércoles, a las dos de la tarde, el señor estaba contactándose con el Consejo Ciudadano Penjamense a eso de las dos de la tarde, señalando, hoy, ayer, o sea, el día de ayer, hoy, a las siete y media de la noche, ahí estoy con ustedes. Apenas dio tiempo el alcalde de juntar a la gente, órale, vámonos, ahí va a estar el ciudadano. Y llegó, llegó el señor con buena parte de su equipo de colaboradores. Se llegaron a consensos, se sentaron muchas bases, gracias a lo que decía mi compañero Luis Raúl, a esa interacción gobierno-sociedad. Por ahí, en comunicado, aparte, viene, pues, integrado el expedientillo que se formó en relación a, pues, los abusos sexuales hacia esta menor de edad de ocho años. Creo que sí puedo, no, no, mejor, mejor nos quedamos, mejor nos reservamos, para no tener la problemática de invadir cuestiones, a veces hasta de carácter privado, personal de estas cosas. Pero ahí viene ya el informe, por ahí, completito. Pero lo que dije es que estuvo muy bonita ayer porque, como sociedad, gobierno y medios de comunicación unidos, salieron cosas muy positivas, muchas, y eso nos abre la puerta de que si seguimos trabajando así con la próxima administración y la siguiente mente de quien quede, pues, vamos a generar cambios en la sociedad de Pénjamo, pero salen emanados de la misma sociedad. La gente tiene ganas también de participar. De participar, sí. Yo me dijeron, si los piches viejos son huevones, le entramos nosotros a las mujeres. Las mujeres, sí, no, pero las viejas, y perdón por la expresión, yo les digo viejas cuando son bien entronas, bien, bien acá, hombre, y sí me dijeron, ¿cómo me dijeron? Claro, sí me dijeron, como si no quieren trabajar, nosotros le entramos con a trabajar bien. Hay gente que deshace mucha falta en cualquier municipio, en cualquier ámbito social, gente que ponga su voluntad, su tiempo, su esfuerzo para beneficios de los demás. Qué bueno que sucedió esta situación, muy lamentable la cuestión de la violación a esta menor de edad. No, 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 voy a pecar un poquito, no hubo violación. Ah, ok. Bueno, es que lo mencionó. Fueron abusos deshonestidos. Ah, ok. Bueno, pues en esta situación sexual que no es nada agradable comentarlo o tocarlo, pero se tiene que decir tal cual son los hechos, las palabras, las cuestiones, porque muchas veces la gente se admira de nuestros artículos, de nuestras notas, de lo que acontece, pero la realidad va más allá, nos supera en cuanto a imaginación de casos y hechos que acontecen. De verdad, en todos estos años que tenemos aquí los tres sumados, pues nos dan más de ese un poquito. Entonces, ahí está la experiencia y el tiempo que hemos dedicado a esta noble profesión del periodismo y pues tenemos que decirlo tal cual. Pero algo que dijo Raúl aquí, vamos a tocarlo y es muy importante, dice, el gobierno que quede, del gobierno que quede, nada más hay dos posibles. Bueno, antes de, para cerrar ese tema, vuelvo a reiterarlo, mi agradecimiento al doctor Juan José García López. No porque sea mi amigo el señor de muchos años, no por eso. Debo de reconocer que ayer, ayer el doctor brilló, brilló con luz propia y ahí están los vecinos del corral de piedra que no me dejarán mentir. Ellos vieron esa participación tan activa que tuvo el doctor para con ellos, las respuestas que les dio a las problemáticas que le presentaron y de inmediato, sin necesidad de mañana vayan a la presidencia a ver qué les resuelvo. Ahí le plantearon los problemas, ahí mismo les dio una respuesta. Pero es que usted sí le aplicó al doctor la máxima aquella de Porfirio, Porfirio Díaz, que decía, que estaba un gallo y decía, ese gallo quiere maíz, échale maíz, usted le aventó maíz al presidente, lo que quiere es ser popular y ahorita se lo puso. No hombre, pero es que debió de ver la forma. En un principio el reclamo, gente enojada, con mucha furia, y al final pues casi lo levantaban, porque la verdad les dio unas respuestas y soluciones sustentables. Por cierto, por ahí se le encargó que esté muy al pendiente de que los acuerdos que se tomaron en la reunión de anoche sean cumplidos. Y claro que vamos a estar al pendiente. Y también la gente nos trató muy bien, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. Bueno, pues nos salimos un poquito del tema, retocamos, retocamos. Pero retocando la situación, pues ya le dimos fuerza ya a la Diputación Federal. Y aquí la pregunta es con nuestro amigo Raúl Alquilera, quien está muy entusiasmado aquí en la cuestión de las redes sociales. ¿A quién ves, en la lucha para llegar a la Curul, por parte del distrito de San Francisco del Rincón, Purísima, Manolo Blas de Péntamo, y los demás municipios que conforman este distrito, a quién te gusta? Pues yo veo que quien trabajaría más es la Luchilera. No, lo que pasa es que lo que quiero es que alguien que trabaje, y quiero alguien que trabaje por nosotros, porque nos represente y al final del día presiden un sueldo por tres años muy bueno, como para que se estén haciendo patrón. A ver, entonces, ¿quién le gustaría? Yo, para mí, Lupita. Lupita. Los dos somos parecidos también. ¿También? También, pues sí. Lupita Guerrero. Lupita Guerrero, este, es un buen peatil que puede abonar. Así es, así es. Porque ella no está en el plan de estar atacando. Bueno, pues para balancear las cosas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver azul. Pero ya le ganamos, profesor, yo también voy a Lupita, ya le ganamos. Yo pensé que usted iba a ir por el perro de ello, por el de verde, por el color, pues, de la playera. No, mi voto es para la maestra. No, no, yo, es una candidata muy trabajadora, muy eficiente, pero también hay que palpar las cosas. Y él está fuerte por la cuestión de, que trae un buen candidato en Péngamo, que es Mendoza Flores, y el doctor, ustedes acaban de decirlo, pues es una persona muy astuta que sabe darle respuesta, prestancia y atención a los asuntos cuando se lo proponen, además que tiene el señor como todo su carácter o su forma de manejar. Pero el trabajo lo tiene, ahí están todas las obras que se han hecho en, pues en muchas comunidades, no voy a decir que en las 852, pero en la misma cabecera ha hecho su trabajo el doctor en estos seis años, por eso se revigió. Y van a sacar buenos números. Eso le ayuda y le abona mucho al trabajo de Michel, la cuestión de... Del trabajo del doctor. Del trabajo del doctor, también tiene un muy buen candidato en San Francisco del Rincón, no es tanto por Michel como tal. Pero el Michel tiene unas buenas redes, trae un buen número. Sí, el Manuel Obrado trae un buen número. Nada más que el Lupita anda muy módica, yo creo también, por eso no ha repuntado tanto, pero ya debe de ver que tiene posibilidades fuertes. La otra tampoco ha repuntado tanto. Aparte, como le preguntábamos a la gente, ¿por quién vota? ¿por Pedro Chávez o por Goyo? Dicen, yo voto por este. Y así, y así. Entonces, todavía no está tan así. Que por la lana, pues está en la situación para ponerse con otro. Y en la cuestión aquí del municipio... A ver, antes, antes, llegó la hora chusca, decía Beto el Boticario, llegó la hora cuchi cuchi de este programa. A ver, va a ser un buen día. Fíjense ustedes bien, ahí está, aquí es Raúl, ahí está, antes se la voy a aplicar a mi amigo Luis Raúl. A ver, amigo Luis Raúl, aquí usted, usted se va a hablar con la verdad. Ya la caché, la verdad. La de Goyo. A ver, ¿cuál prefiere esta o la de Goyo? Fíjense bien, eh. Fíjense. ¿Cuál prefiere? ¿Esta o la de Goyo? ¡Mi amor! Esta dice la gente. Que se la aplicamos a una persona y estaba pues platicando. No, hombre, pegó hasta el brincote y digo, la de Goyo, la de Goyo. Pero nada, lo que nos va a dar es que... Nadie quiere una puñalada, un puñal. De aquí, dependemos cómo es la situación de los candidatos de las propuestas. Fíjate que me causa mucha sensación y vamos a empezar con los más débiles. Y está haciendo un gran esfuerzo la maestra Nenis. Nadie, nadie, nadie. Con 20 mil pesos, imagínate. ¿Qué? ¿Crees que le dieron 20 mil pesos? ¿Para qué? ¿Para toda la campaña del municipio? ¡Ah, que no jodan! ¿El partido de trabajo? Sí, a los medios nos filtraron la transferencia que le hicieron por Bancomer. Bueno, ¿será una administración nada más? ¿Para digamos que le van a dar de todo? ¿Para todo? Los 20 mil pesos se van en una semana en Puga Gasolina, hombre. Y está haciendo un trabajo, la verdad, muy loable. Hay que reconocerlo y decirlo. Lleva su planilla, pues a las canchas de fútbol, donde lo invitan ahí los jóvenes. Anda movida. La señora Bernalé va a hacer su evento el día primero, el próximo sábado, con recursos propios de su planilla y de ella misma. Por ahí se toman algunas fotografías, ha mandado pintar algunas bonitas, una cuestión muy humilde, muy decente, pero que le están captando votos y simpatía con la gente. ¿Cómo ven, licenciado? Híjole, no, van a estar equivocados, esos 20 mil van a ser para una semana. No, es para todo, miren, la voy a entrevistar para que vean que... Pues el chavo va a tener el teléfono. ¿Este sábado o qué sigue? Este sábado. 20 mil pesos para toda una campaña. Entendido. No, no alcanza a recorrer, ¿cuántos alcanzarán a recorrer? ¿En 100 municipios? No lo tengo a la mano, para el siguiente programa les voy a enseñar mi gasto de gasolina por mes, por mes, claro, desde luego, casi llega a los 10 mil pesos. El gasto de gasolina mensual en dos vehículos, y no andamos en campaña. No, imagínense. Casi se van 10 mil pesos. ¿Y cuando hay mucho muerto? ¿Ah? Cuando hay mucho muerto. Yo los traigo arriba de los 14 mil y 15 mil puntuales. ¿Este sábado? No, sí, sí. ¿Entonces 10 mil pesos para qué carajo les sirve? ¿20 mil? Ya es nada más hacerle algo. Por eso, hay que decirlo como tal a todos nuestros amables auditorios. Pero, es un gran esfuerzo que se hace por parte de Bernaldez, para tener y hacer la campaña con ese nombre. No entiendo dónde está la situación. Con razón, el Puma Valderrama ni siquiera se ha anunciado por ahí. Sabemos que es el candidato, pues, del PNB, a la presidencia municipal, el Puma Valderrama, pero, ¿no se ha visto? No hay ni una, nada más. Y ahí le tengo una, ahí le tengo una. Me contamos a María, que dice que nomás a los grandes acá, muy bien, que por qué no. ¿Usted no se le había puesto hasta de pechito a Rosa Chancas? Ella es la que no se acercó. No, nosotros fuimos a visitarla. Ah, ¿no? ¿No fuimos a visitarla? Vamos a visitarla. ¿Por qué nomás a los grandes? No, qué pasión de campaña. La señora Rosa nos habló. Siempre se le ha dicho que aquí, en su casa, se les hizo la invitación. A Pembe también. Sí, claro que sí. No, siempre, siempre se les hizo la... La invitación. Oigan, y le ha gustado la sección de que le ha dicho Rochita. Esa es Rochita. Miren, fíjense bien lo que les voy a comentar. Ojo, 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 amigos de Morena, eh. Pongan mucho ojo y mucha atención, amigos de Morena. Rochita, mi amigo Rochita. El de la tienda. El de la tienda. Es un tipazo, pero santo tipazo. Yo cada que voy le dice, sea quien sea el candidato o la candidata, yo voy con Morena. Ese Rochita es gente de convicciones así. Y el viejote así lo dice, y el viejote siempre va a tener mi boca. Mis respetos para Rochita, mis respetos para su criterio, su forma de pensar. Y si le haces la de Goyo, ¿con quién te va? Pero le voy a aplicar la de Goyo. A ver Rochita, ¿qué se va a hablar? ¿Pas por qué prefiere? ¿Esta o la de Goyo? Si lo agarro en su hora de suato, pues iba a decir, la de Goyo. Pues ahí está la situación de Nanes, de Bernadette, con el Partido del Trabajo. Por cierto, nuestra vecina aquí está al frente. Ah, aquí van a abrir. Sí, aquí está al frente casi. Ya primero. ¿Qué le deja decir esto? Que hay voluntad, que hay trabajo y que hay expuesto. Pero no es suficiente. No es suficiente. Yo siempre lo he dicho. No, no es suficiente. Yo siempre lo he dicho. Un político pobre será siempre un pobre pobre. Pero se le reconoce, pues, el esfuerzo. Porque todos los demás. ¿Cómo ves? Pues por lo menos hay más ejercicio de honestidad. Porque a otros a lo mejor les pudo haber llegado más presupuesto. Y ni siquiera lo están ejerciendo. Hay por ahí unos partidos que nada más los conocemos que están en la jugada. Pero no hemos visto ningún movimiento de ellos. Y pues por eso se enojan. Pero pues para qué. La jugada está entre Pedro y Chávez y vuelve ya. Sí. Ya lo vas a Susana nada más volar el mayate. ¿Cómo es volar el mayate? Pues que se está en la huelpe. Ahora sí me chingó, me chingó. Ahora sí me gané. Yo no sabía que fuera la huelta del mayate. Y no agarras con el limita y de acá la huelta, 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 huelta. Y no agarras con los seguidores y demás. Pero al verse que no. Porque estamos viendo que ya traen más comitiva ambos. Que ya traen más gente en la estrella, en la laguna, en la camacua. En estas comunidades a donde hayan ido, en esta semana en la cual estamos a partir del sábado. Hemos visto más gente a ambos, a los dos, a su apoyo como a Pedro. El discurso de los dos ha cambiado. Nos hemos visto con más cundia, con más refusión. Como que hasta ellos mismos se sienten ya con más vibra. Saludar más gente porque veíamos que había unas cuantas gente. Tenían que ir a saludar, a tocar puerta con puerta. Había muchos ya, es poco. Sí, y ahora no. Ahora ya estamos viendo que ahora las comunidades están respondiendo, están saliendo. Esto ya aprendió. Nos faltan, no estoy mal, 41 o 42 días. Número mágico, les toca, 41. Es que también está ahorita la gente muy apática y están como viendo quién los convence más. Están como... Ya está saliendo la gente, está respondiendo. Esto ya aprendió. Y ya se fueron de punteros ellos dos. No, fíjense que muy buena idea de Goyo y muy buena idea de Pedro Chávez. De traer como maestros de ceremonias a los dobles de artistas. Sí, Pedro Chávez por el evento trae de maestros de ceremonias al doble de Lupe. Lupe Esparza, el de bronco. Sí, ya está la de la maestra. Ah, sí. A ver, a ver, mi rabelito, usted que me vio. Se las canto como va. Ahora que ahora me ponemos a Pedro que ponga... Se las canto como va. A ver, a ver, a ver. Está bailada. A ver, mi rabelito, usted que me vio. Solamente ese lindo par de huevotes, milique, Dios le dio. Así te lo digo, pero bueno. Ahí está Martín Valido, el licenciado. El otro es el doble de quien licenciado. El de Goyo. Bueno, ustedes, miren, no me acuerdo cómo se llama el artista. Pero es un artista que sabía ya en la época de licheras, sabía mucho con el flaco Ibañez y todo eso. Si lo ven, idéntico a Armando. Ahí se me fue el apellido. Maestro de cerimones que traigo hoy, hombre. Armando. El amigo de Buenavista de Cortés. El profe de Buenavista de Cortés. Voy a investigar el nombre del actor. Pero es uno de esos actores así cómico, chingón, de aquella época. Sí. De las licheras. Mordito. Idéntico. Pero eso es lo que está más bueno. En Buenavista de Cortés es donde más dividido está Pripa. Ah, sí. Y de hecho hasta se bajaron carriles en aquel tiempo, antes de que empezaran las campañas. Que porque decían, pues, de que está bien 50-50, que a ver quién friega. No, no más que sabe qué hay. ¿Quién propone más por la comunidad? Sí, ahí en Buenavista de Cortés el pan les lleva a la delante. Y todo obedece a tanta obra que se les ha desarrollado en esa comunidad. Pero Pedro también se puede pagar. Pero ahí está el padre. Ahí está el padre. Y el padre mete mano. Pero ahí ha habido, en estos últimos seis años, Buenavista sufrió un cambio tremendo. Desde la pavimentación de toda esa inmensa callezota central que tiene, hasta la construcción por ahí de su plaza. A calle principal. Sí. Redes de agua, alumbrado. No, hombre, Buenavista dio un cambio sustancial. Es sustancial. Antes entraron un día, ay, cariño, se quedó un... No hay que ir juntando para la lavada del coche. La volvía la de los cerrados. Ya ha cambiado, ha cambiado. Cambió mucho. Qué bueno que sea para bien. Pues muchísimas gracias a Nelly Arroyo Camacho, que nos está haciendo el favor de vernos allá en Buenavista, California. Un saludo para toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos allá. José Fernando Negrete Delgado, muchas gracias. José López, Enrique Cabrera Enrique. Saludos, amigos. Muy buen programa. Saludos a LIC, a Chino y a un territorio. Gracias, Quique. También María Dolores, Bravo Herrera, Ramírez Hernández, Chachita Ramírez, mando saludos aquí al programa. José Fernando Negrete, Pati Fuerte, Armando León Montes, Tony Orozco, Mini Lara, José Fernando, nada más dice, Gabriela Cervantes, José María Espinosa, Acosta Chema, era el periodista número uno allí en la ciudad de Michoacán. Cambió a Morena, el buen Chema, no te crees, un saludo muy cordial allá, Chema Transportes. José Fernando Negrete, Lupita Cervir, Ale Pimentel Pérez, Roberto Magaña, María Dolores Bravo Herrera, Tony Orozco, José Fernando Negrete, Paulino Zamudio, Gilberto González, Jessica Herrera Chávez, Francisco Martínez, Gustavo Carmona, y pues más personas que nos hacen el favor y el honor de sintonizarnos y de vernos. Luis, que están bien contentos. Yo creo que acá está un... ¿Quién quiere quemarle una de pan? Pero ahí no se le dice, siguen estos burros hablando de orejas, de negros, no sé si. ¿Quién es? El Juan Camaney. Ah, Juanito Camaney. Mira, Juanito Camaney. Así le hacía el chido, el chido. ¿Se acuerdan del chido Luis de Alba? Sí. Cuando decían, yo soy puro Juan Camaney, ¿eh? A ese burro falso Juan Camaney, mira. Ya, ya. Y es el de casualidad. No, bueno. La persona súper... No, no, sígueme decíndo, ve. Sí. No, pero es para... Es para echarle salsa al programa, amigas, amigos. Para que ustedes también puedan... Es reírse un poquito y despensionar. No, y gente de eso siempre hay. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Y ser libres, pero ahí... Parece que son como las semillas del quitomate, no sirve para nada, pero... Ah, sí, sí, las semillas del quitomate. Sí, sí, las semillas del quitomate. Sí, el Dimi Camaney. ¿Cuál Camaney? No aporta nada, pero ahí está, nomás tratando de... La semilla del quitomate. Fíjense, es el dicho Dimi de... ¿De qué presumes? Te diré de qué adoleces. El presumo de Juan Camaney. Pues pobrecito es lo que le pago. Sí, no aporta pues nada. Sí. Para su situación del programa. De todo modo, mira Juanito y Camaney. Un beso. Ahí por donde haces del dos. Bueno, Luis, con algo más que quieras... Si te espera, vamos a... Vamos a... Hay que... Con algo más que quieras agregar, Luis. Sí, nos despedimos. Ya nos volvemos de la hora. Ya, bueno. Pues tenemos que despedirnos, Luis. Echamos. Nos despedimos con la canción de... A ver, Luis. A ver, Luis. A ver, Luis. A ver, usted que le dio. A ver. Ya no, porque me la voltea y me la aplica también. Que tengan ustedes la mejor de las tardes. Sí, nos despedimos. No, pues, seguir pendientes y ahorita nos vamos a las campañas, ¿verdad? Para seguir. Sí, sí, vámonos. Bueno, pues a nombre de... El licenciado Francisco Camarillo, del suroeste de Guanajuato. De Luis Enviario de China, de Pénkamo Viz. Su servidor amigo Guillermo López, de Panorama Bajío. Les damos las gracias. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!